Muchas gracias, Julio. Buenos días para todos. Es una mañana fría, pero paradójicamente hay mucho calor humano. Y mucho calor humano por la presencia principalmente de ustedes, compañeros y compañeras. No dejen de asistir a eventos como este. No dejen de marcar presencia, no dejen de empoderarse de los derechos que les corresponden. Bueno, quisiera decirles simplemente que nuestro compromiso es con el cambio. Con el cambio en este sentido de la terminal de Ómnibus en sus diferentes facetas. Pero principalmente para hacerla una terminal más moderna y mucho más confortable y mucho más armoniosa con el medio ambiente. Ese es el compromiso y es el sueño que ustedes mismos han visualizado. Aquí está, compañeros y compañeras, el proyecto de la ECO Terminal. Es una gestión de ustedes. Un fuerte aplauso, por favor. Y cuando llegue Mario Ferreiro como intendente y nosotros como concejales, vamos día a día a pelear para que ese objetivo sea una realidad y se materialice. No se olviden, en noviembre, lista 100, elijan bien, elijan 100, Mario Ferreira, intendente. Muchas gracias por la asistencia, compañeros. Gracias. 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 Gracias.